Y por esa calle mi vida que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa porque ella la lanzó en mi voz Y por esa calle mi vida que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa porque ella la lanzó en mi voz Y por esa calle mi vida que a mí me abandonó De un sentimiento Y ella guardaba Ya me llamo y sonreía pensaría que le rogaba yo ¿Me enteras yo no le ruego? Es el tiempo y el tiempo ¡Oh! 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 ¡Vámonos! Saludamos a nuestro buen amigo Freddy López Allá en Santa Cruz Sin lluvia ¡Hacha de raza! Estando moliendo cañas En mi ranchito Querido buscaban a Baltazar Para llevarla al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al cedillo Un venado lampareado Es difícil de agarrar Aunque le pongan la trampa Tiene experiencia a brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar Saludamos A la familia López Allá en San Juante Ponazla ¡Echale, échale! Solo el que carga el morral Le sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarla al presidio No se le comprobó nada Se le sacó en el camino Se fue corrumbo a Agua Prieta Montado en su bailador Su caballo preferido Y él lo quería con amor Lo mismo baila Agua Pango ¿Quién ha corrido una canción? Ay, Culiacán tan hermoso Desde el filo de la sierra Tus luces ya la diviso Como al mirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda güera A fines sus instrumentos Que van a empezar a tocar Con su amigo el chanel Van a empezar para randear El mérito 6 de enero Se festejaba al cazar El score parcial A Toyaquillo 12 Ahí se prepara pues El equipo de Río de España Y Chocolinillo ¿Ok? ¡Vamos! ¡Vamos!